La quiero más que nunca La extraño más que antes La siento como siempre Aunque estamos distantes La veo más hermosa La noto que ha cambiado Que ella es una mujer Ha madurado Y más la quiero Y más la quiero No la he olvidado No la he olvidado Todo su cuerpo Recorrido con mis manos Ni se compara Ni se compara Con otro es nada Con otro es nada Ella conoce Los secretos de mi almohada Ella conoce Lo que me gusta Y más la quiero La pienso y más me duele La nombre me hace daño La tengo entre mis cosas Aunque ha pasado un año Vivimos separados Dormimos alejados Sin entender los dos Que pasamos Y más la quiero Y más la quiero No la he olvidado No la he olvidado Todo su cuerpo Recorrido con mis manos Ni se compara Ni se compara Con otro es nada Con otro es nada Ella conoce Los secretos de mi almohada Ella conoce Lo que me gusta Y más la quiero Y más la quiero Y más la quiero No la he olvidado No la he olvidado No la he olvidado No la he olvidado